Bueno, pues estamos aquí otra vez en Slender, vamos a sufrir otra vez, ¿no? Como no. Estoy aquí otra vez hablando con Alba. Saluda, Alba. Vale. Bueno, yo empecé a grabar este episodio, pero no sé, me dio mucho calor directamente. Porque ya llevaba como media hora, una hora grabando y como que no. Bueno, y aquí habían dos papeles, los cogí y... Bueno, espera un momento. Vale, ya está, perdón. A ver, y coge esos dos papeles y se pone la luz, ¡qué susto, tío! Madre mía. A ver, mientras voy comentando que para el tercer trimestre voy a tener un proyecto bastante chachi, que es que me van a comprar bastantes cosas para grabar. Pero que ya iré diciendo porque quiero estar en silencio, porque esto aquí no me mola nada. Es que, tío, yo sé lo que va a pasar aquí, me acuerdo. Es la única parte de lo de los videos de Germán que me acuerdo. Que te sale la chiquilla fea de esa yonga, tío. Y ahora yo enciendo eso de ahí porque me acuerdo, hasta aquí llegué. Llegué hasta aquí, hago... Venga, mi niño. Y me fui. Y dejé de grabar. Esperemos que ahora no, porque... ¡Si no me cago otra vez! ¡Qué susto, tío! Dios, se abrieron las puertas y... ¡Uf! Entró... ¡Se enciende la luz! Vale, se enciende la luz. Nada más que se ha encendido la luz, nada más. Tranquilidad. Si no hablo mucho es porque, ¿sabes? Estoy aquí bajo presión. De elevator, o sea, el ascensor y... Opo-covered. O sea, que no funciona, vamos. ¡Madre mía! Uf, no sé por qué, pero... Tengo una presión en el pecho que... No, no hay norma. Y la pobre Alba ahí está escuchándome y... Está en plan... Sí, ella está ahí en plan, no sé, pienso, ¿no? Que ella está en plan... Lo estoy escuchando, pero me va a dar un susto él. Es que no sé. El susto me lo va a dar él antes que el juego. Pero el oído, ¿no? Ya estoy un poco como... A ver si voy a separar el teléfono, ¿no? Ya. Es que te juro, desde que me salga la niña esa morfa y la vea y... Y yo... Espérate. Voy a parar el juego un momento. Imagínense, ¿no? Imaginarse porque yo soy muy imaginativo. Mira, ahí me sale. Activa cinco generadores. Vale. Imagínate que yo estoy hablando... Y que lo que esté dentro de los juegos me pueda estar escuchando. O sea... Sería yo, ¿no? Porque estoy diciendo la niña fea, no sé qué. Y después por la cara me coge manío o algo y se pone ahí detrás mía fijo. Bueno, lo que estoy diciendo es una estupidez. Pero tú imagínate que puedas hablarle al videojuego y decirle... Eres tonto. Bueno, no. Pero cosas así estaría guay, ¿no? Pero ahora mismo no me vendría nada a mí. Porque estoy insultándolo como si no hubiera mañana. Lo malo es que al estar grabando... No oigo, o sea... Tengo los volumen de la tele bien subido. Como para irlo todo bien, pero... No sé. Lo que no sé es si con la niña la cámara se vuelve drogadista, ¿sabes? Eso estaría bien porque me avisaría si viene o no. Porque lo que no quiero es una screamer aquí tampoco, ¿sabes? Encima que la linterna está alumbra menos que... Dios, pero... No sé si será cuando active el primer generador. Empezará a venirme la chiquilla esa, o... Yo... Cada vez estoy peor, tío. Me está enterando un subidón de adrenalina. ¿Estás ahí, Alba? Sí. No me abandones, por favor. No, no. Tengo miedo. Y yo. Ella no lo está viendo, ¿eh? Por si se preguntan... Oye, no está... No. ¿Encontré un generador? Esto es un generador, ¿no? O sea, esto tiene... Es grande, es gordo y... No sé, ¿no? Tiene que activarse o algo, ¿no? Yo, tú imagínate... Si me aparece la chiquilla esa Jung ahora a mí, aquí... Estoy atrapado porque... No tengo nada, o sea... ¿No puedo correr aquí? Vale. Acabo de escuchar algo. A ver, como que no he escuchado nada. Oye como un boom, o... Yo qué sé, un golpe fuerte. ¡Un golpe fuerte! ¡Ah! Odio tener que pasar una puerta y mirar para un lado. Lo odio. Alba. Tengo miedo. Y yo no te sigo. No sé a qué temer más. Si a mí mismo o a... Uf, no sé. Tú te estás riendo así en plan, máteme. No, pero ella lo aguanta. Ella es una chica fuerte, creo, ¿no? Supongo. Supongo, dice. No, si ve mi vídeo no va a ser fuerte. No lo veo yo porque... Bueno. Los únicos vídeos que sería capaz de ver de mí mismo sería lo de frito y olivito, porque eso sí que me gusta verlo. Aunque sepa que es lo que va a pasar, pero no sé, me gusta verlo. El otro día me quedé embobado mirándolo. Los buses... Sí, 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 lo puse para verlo nada más, ¿sabes? En plan, a ver si se oye bien y tal. Y mira, me quedé viendo todo el vídeo al final. Lo malo es que no fue en YouTube, sino antes de subirlo. O sea, que no cuesta como una visita. No quiero traducir lo que está en las paredes escrito, porque... Oíste, Alba, en el túnel hay un montón de cosas escritas en blanco. Y como que paso de traduciendo todo eso porque no quiero saber lo que me espera. Sí, me imagino que estará en plan... Vas a morir, si lo miras, mueres, o yo qué sé, cosas esas. Sí, pero ahora he pintado un paredes más grande. Encontré un generador, encontré un generador, y son cinco, o sea que la chiquilla ya me tiene que salir por aquí, a ver. Concentración, va. Vale, me va a salir, y lo sé. Mira, conciencia, te es fea, la pobre. No podemos decir otra cosa, es fea. Es que, es que, es que, es que... Venga, va. Vale, ya está, encendido, encendido. Continuamos, continuamos. Vamos, vamos pa' allá. Cámara, por favor, no, no, no me, no me sabes, no me traiciones aquí. Mira, yo sé que el generador ya, por aquí hay un generador ya, porque es el que acabo de abrir, lógicamente, así que... Como que ya no, lógicamente no voy a... Vale, encontré otro, encontré otro, encontré otro. Vamos, sí, señores, sí, señores, encontré otro, jaja. Vale. ¿Lo acaban de oír? Yo, sinceramente, lo acabo de oír, o sea, acabo de oír como un palo se caía de metal, y eso no es normal. Voy a subir volumen de la tele, porque es que, la verdad, no, no, quiero oírlo bien, porque al estar comentando, pues... ¡Yo! ¡Yo! ¿Cómo suena esto ahora, muchachos? ¿Lo oyen? ¿Lo oyen? ¿Lo oyen? ¿Lo oyen? ¿Yo lo oigo, no? Tío, la música, tío. Espérate, no puedo, tengo que bajar el volumen, yo no puedo jugar así, fíjate. No, 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 pero es que, se sigue oyendo igual, la música empieza ahora, vale, a ver, me quedan dos generadores. Alba, me quedan dos generadores, me estás acompañando en el sentimiento, ¿verdad? ¡Me estás acompañando en el sentimiento, ¿verdad? Es que todo está temblando ahora mismo, y estoy en plan... Me estoy abrazando a mí mismo, ¿sabes? Por decirte algo. Me salió la tía delante, me salió una... Ven para acá, ¿dónde estás? Me... Ven para acá, ¿dónde estás? Ven para acá, ¿dónde estás? Venga. Dios, pero te lo juro, Alba, me salió de golpe así, en tu tumba, en toda la cara. Dios, Dios, mi corazón. Dios te... Oí que tú gritaste también, ¿no? ¡Ay, tengo miedo! Vale, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Espero que no tenga vida, ¿no? Porque no quiero morir y tener que empezar todo esto, ¿vale? Me queda un generador, me queda un generador, Dios mío. Y la tía ya me sale por aquí, así que... Uf, estoy temblando, estoy temblando, estoy temblando. ¡Cacaroto! ¡Dame fuerza, señor Goku! ¡Dame fuerza, señor Goku! ¡Ya te lo tengo tú! Vale. Vale. Ya está. Ya activé todos los generadores. Solo me queda llegar a donde está el ascensor, subir e irme tranquilamente y terminar el episodio. ¡Señor Goku, dame fuerza! ¡Señor Goku, dame fuerza! ¡Uf, qué susto! ¡Me salió otra vez delante, me salió! ¡Oh, qué susto! ¡Oh, el Ender! ¡Está el Ender aquí! ¡Está el Ender aquí! No, paro, paro, paro. No puedo parar el juego. ¡No puedo parar el juego! Vale. Alba. ¿Qué? ¿Me salió la chiquilla esa nada más salí por la puerta? ¿Qué no supe ni cómo grita? Ya lo sé. Y cuando diera la vuelta a la esquina corriendo tras ella, estaba Slender ahí. Y ahora mismo Slender está detrás mía. Y mi madre me acaba de llamar, diciéndome que no grite. Normal. ¿Qué crees que debo ser? No chillar, tonto. No chillar con el Slender detrás y con la chiquilla esa fea persiguiéndome. Con un dolor entre el pecho que tengo ahí. Vale, vale. Es posible. A ver. Voy a seguir porque... Porque ya que estoy sudando... Y se me da la... Y me mata Slender. Y me mata Slender, tío. Dime que por favor no tengo que empezar otra vez porque te juro que no lo hago. ¿Me mató? ¿Me mató Slender? ¿Me mató Slender? ¿Me mató Slender, tío? ¿Me mató Slender, tío? Todo lo que acabo de hacer para nada. Un dolor en la espalda inmenso. ¿Me mató Slender, tío? Esto es abuso. Mira, lo dejo, chicos. Mira. Déjame en los comentarios y si queréis sigo porque yo esto lo tengo que terminar y lo sé. Ya empecé. Ya vi a la niña fea. Bueno. Darle a like porque estoy sufriendo demasiado. Venga, va. Hasta otra.